Antes de todo les quería decir de que estoy sorteando todos estos Robux Y si tu quieres ser el ganador de 100 Robux Simplemente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En cada video estaré dando ganadores Así que que esperas, participa Si compartes el video tendrás mas posibilidades de ganar Hola mis amigos de Youtube Sean todos bienvenidos a un video mas Aquí en el canal, en esta ocasión chicos Como pueden estar viendo en el titulo Les traigo un nuevo promo code Que acaba de salir el dia de hoy Para que lo canjeen rapidisimo Y pues nada chicos Si, asi como lo escuchan, ya saben Solamente aquí en este canal En cuanto salen los promo codes se los traemos Asi que que esperas Si no te quieres perder todos los nuevos promo codes Suscríbete, suscríbete, suscríbete Y si chicos, el dia de hoy les traigo este nuevo promo code La verdad es de que esta super epico Y les dare los pasos Para que ustedes lo canjeen Es muy sencillo, si tu eres nuevo en Roblox Pues un promo code te da accesorios Gratuitos Completamente fácil, sencillo Simplemente tienes que ingresar un codigo Y en Roblox Y te da un accesorio gratis Muy epico Asi que Pues nada chicos El dia de hoy Acompañenme A canjear este nuevo accesorio Y pues Sigan los pasos que les voy a estar dando A continuación Tambien los invito A que no olviden Asi que tambien los invito chicos No olviden dejar su like Ya saben que su like nos apoya mucho Y si dejas tu like en este video Ya sabes que si Roblox mira De que estan apoyando los promo codes Pues lanza muchos promo codes En el video anterior dejaron muchos likes Y pues obviamente Roblox Ve en toda la comunidad mucho apoyo Cuando salen nuevos promo codes Y lanza mas Osea Si tu dejas tu like Roblox tambien va a seguir lanzando Deja tu like Si quieres que Roblox siga regalando Accesorios gratis Deja tu like ahorita mismo Y pues Suscribete al canal Para no perderse todas las cosas nuevas En serio Suscribete Para que no te pierdas todas las cosas nuevas Accesorios gratis Promo codes Tutoriales de como conseguir Robux Entre muchas otras cosas Asi que por nada chicos Comenzamos con el video Asi que sigan viendo Y para canjear el promo code Ustedes solamente se van a ir a la descripcion chicos Ustedes les va a aparecer la descripcion asi O solamente la abren Y pueden ver de que van a tener un link Asi como este En este caso dice promo code Halloween En la descripcion les voy a poner promo code nuevo O algo asi Se los voy a poner en la descripcion Ustedes le dan click al enlace Igual tambien se los voy a estar dejando en los comentarios Para que le den click Y Y bueno chicos Ustedes le dan click a cualquiera de los links Uno es el mismo Asi que Ya que le den click Los va a estar mandando directamente A esta parte Aqui en Gaming Tech Mencionarles chicos De que les va a estar apareciendo este mensaje No se porque me aparece a mi Si yo lo tengo activado De que estas hablando Android Chicos Gaming Tech Muchos me preguntan De que si como yo se Cada vez que salen nuevos promo codes Y pues tiene esta función Que yo les recomiendo Que la activen Ya 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 Entren al sitio Y pues aqui te dice Que para que Active las notificaciones Para que recibas Cada vez que salen nuevos promo codes Que suban nuevos articulos Y sobre todo Para que cuando hagan ellos Dinamicas Y pues ya Como pueden ver Ya los tengo activos Yo ya las tengo activas En mi telefono En mi tablet Y en la computadora Y cada vez que salen nuevos promo codes Este sitio web Manda una notificacion En donde dice Hey Un nuevo promo code Canjealo ya Y pues asi es como yo me entero Cada vez que salen nuevos promo codes Muchos me preguntan Android yo soy youtuber Y quiero saber Cuanto salen los nuevos promo codes O simplemente Soy un Apasionado Por los promo codes Y quiero saber Cuando salen Pues ahi esta la respuesta Corran a activar las notificaciones Y de paso Canjeen el promo code Porque los va a mandar Directamente este articulo Obviamente Pues les hice La observacion esa Pero Ya que entran al link Que van a tener en la descripcion Bajan un poco Aqui les dice Promo code Octubre 2021 Bajan un poco Le dan en el boton rojo Y pues Bajan un poco Chicos Y pues bajan Y pues aqui van a tener Nuevo promo code Lo copian Y Tambien aca abajo Obviamente ya saben Ustedes lo van a tener En la descripcion Le dan aqui donde dice No olvides entrar a la pagina De Roblox Para canjearlo Dale click aqui Pegamos el codigo Y Nuevo promo code Canjeado chicos Nuevo promo code Y pues nada Vamos a meternos aqui A avatar Y vamos a ver El promo code Que nos dieron A ver Ya saben que aparece Oh miren Es un sombrero de menta Ya saben chicos Que esto va relacionado Tambien Con navidad Y Esta relacionado Tambien con halloween Porque tambien puede ser Un disfraz Asi que pues nada chicos Ustedes que opinan De este nuevo promo code Que acaba de salir Corren a canjearlo Link en la descripcion Ya saben Y pues nada chicos Aprovechen Aprovechen Corren a canjear Ya saben que Este mes han salido Con este El segundo promo code Y pues Nada chicos Ya saben que En cuanto estan saliendo Se lo estamos trayendo Aqui al canal Asi que suscribanse Ya saben que esto No lo van a ver En ningun otro canal Tan rapido Tan preciso Y tambien chicos Ya saben Pues sigan viendo Todos los videos Que la verdad Se vienen cosas Bastante buenas Se vienen tutoriales Muy buenos La verdad No se cuando Los vaya a subir Pero para que no se los pierdan Suscribanse Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos Chaito 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 Gracias.